¡Ey! Bienvenidos todos, yo soy César Castro del Box Aztecatil, bienvenidos a la escuela de boxeo Codere.mx En esta ocasión vamos a trabajar todo el cuerpo y los movimientos necesarios para poder ejecutar un uppercut de manera correcta Y para eso necesitamos a los mejores maestros del mundo, maestros de primera Ellos son Raquel Jiménez y Augusto Almeida, son expertos en distintas disciplinas físicas que nos van a ayudar a trabajar nuestra mente y nuestro cuerpo Para lograr nuestros objetivos y convertirnos en unos verdaderos campeones Como los que tenemos todas las semanas a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, gracias a Codere.mx ¡Comenzamos con el round 1! Eso es todo César, muchísimas gracias por esta bienvenida El día de hoy va a ser el capítulo número 3 de la escuela de boxeo Codere.mx Mi nombre es Raquel Yo soy Augusto y les damos la bienvenida a este programa donde trabajaremos uppercuts Golpes en potencia, va 7 y 8 son los golpes, también los llamamos así Va número 7, número 8, ¿vale? Y vamos con un repaso rápido de guardia para que quede bien en claro cómo trabajamos, ¿vale? Pierna izquierda adelante si eres diestro Pierna derecha adelante si eres zurdo Yo soy diestro, aquí la diestra va Pierna izquierda adelante, 45 grados Piernas en ancho de caderas Va, las manos arriba, protegen el mentón, ¿vale? Protegen el mentón para que no nos loqueen Y los codos, protegen las costillas Va a modo de tener el cuerpo bien cubierto Y nos empezamos a mover para empezar a entrar en calor ¡Venga! Perfecto, te voy a explicar los dos golpes que vamos a estar trabajando el día de hoy Capítulo número 3, uppercuts Opera izquierdo, voy a hacer un giro de cintura y golpear con el puño directamente hacia arriba Eso es, una más, giro el torso, pego el puño, una más, giro y pego Eso es, entonces es con tu brazo izquierdo y luego viene el siguiente Brazo derecho, giro y golpeo hacia arriba Eso es, giro y golpeo Una más, giro el cuerpo, boom, golpeo Eso es, Augusto, practiquemos los dos, ¿vale? Opera izquierdo, giro Opera derecho, giro Otra más Eso es Excelente equipo, muy bien hecho Vámonos, ahora sí lleno de energía, divertirnos, a sudar Comenzamos con el round número uno Combinaciones de 7-7, paso atrás, ¿vale? Izquierda, izquierda, paso atrás, vámonos Izquierda, izquierda, paso atrás Opera cut, izquierda, izquierda, paso atrás Energía, va, izquierda, izquierda, paso atrás Venga, izquierda, izquierda Paso atrás, va, izquierda, izquierda, paso atrás Venga, izquierda, izquierda Vámonos, últimas Uno, dos, atrás, la última Venga, izquierda, izquierda Raquel, vámonos La segunda combinación de hoy es 7-8-7 y protejo cabeza única Vamos a darle, izquierda, derecha, izquierda, protejo cabeza Eso es, sube los guantes, venga, no los bajes, recuerda siempre mantener tu guardia Vámonos Vámonos, cubro, eso es Muy bien hecho Sigue, ahí está Derecha, izquierda, abro cabeza Vámonos Intento equipo, venga, no me bajes la guardia Última Última Uno, 7-8-7 Guardia Vámonos, combinación número 3 Izquierda, derecha, izquierda, derecha Paso atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco jumping jacks De vuelta Open izquierda, open derecha, open izquierda, open derecha Paso atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, venga Izquierda, derecha, izquierda, derecha Paso atrás Uno, dos, tres, cuatro La última, venga Open izquierda, derecha, izquierda, derecha Paso atrás 1, 2, 3, 4, 5, combinación 4, ¡va! Se cierra el round, doble ojo izquierda, upper derecho y marca una sentadilla, muy bien hecho, profunda, ¡vámonos! Izquierda, derecha, un squat, regreso, izquierda, uno derecho y squat. Recuerda flexionar tus rodillas manteniendo la cadera hacia atrás, espalda totalmente recta, no me bajes el techo. Muy bien, última vez, una más, izquierda, izquierda, derecha, sentadilla. Increíble equipo, recupérate. Regresamos al round número 2, equipo, espero que ya te hayas recuperado y que sigas con toda la actitud. Vamos a continuar con este round que comenzamos todas las combinaciones con upper de derecha, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar también un poco de pierna, desplantes con salto y unas flexiones de brazo para trabajar esas push-ups, ¿sale? ¿Listo, Gusto? Para darle a la primera combinación de hoy. Ya nos recuperamos, va con todo, empezamos a movernos, guardia arriba, comienza el round número 2 con la combinación. 8, 7, 8, paso atrás, venga. Derecha, izquierda, derecha, paso atrás, ¡vámonos! Derecha, izquierda, derecha, paso atrás, ¡va! Derecha, izquierda, derecha, paso atrás, ¡energía! ¡Mucho equipo, venga! Derecha, izquierda, derecha, no abandones, ¿eh? Derecha, izquierda, derecha, a lo mejor de ti, venga, derecha, derecha. La última, Raquel, derecha, izquierda, derecha, ¡venga! Es increíble, la segunda combinación de hoy son dos uppers con derecha, dos uppers con izquierda y continuo con dos desplantes para trabajar pierna, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes dos opciones, equipo, si no puedes tener impacto, desplantes sin saltarlo, como lo hace mi compañero. Eso. ¡Va! Derecha, izquierda, desplante, ¡va! ¡Va! Eso es, de nuevo, derecha, izquierda, si puedes saltarlo con energía, equipo, salta, venga, venga, dale los puntos. Derecha, izquierda, últimos desplantes. ¡Eso, energía! Combinación número tres, ¡vámonos! Uppercut, derecha, uppercut, izquierda, uppercut, derecha, uppercut, izquierda, paso atrás, doble de izquierda, venga, derecha, izquierda, derecha, izquierda, paso atrás, vámonos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, paso atrás, doble de izquierda, vámonos, dos más, derecha, izquierda, derecha, izquierda, paso atrás, doble de izquierda, vámonos, la última, derecha, izquierda, izquierda, con energía, cerramos, vámonos. Para cerrar el round, vamos al piso. Una lagartija. Regreso y cuatro. Derecha, derecha, derecha. Muy bien. Tienes una segunda opción, poner rodillas en el piso. Me levanto, upper. Muy bien, vámonos. Lagartija, me incorporo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vámonos, seguimos. Respiro, vámonos. Una última combinación. Bajo la push-up, me incorporo. Derecha, izquierda. Increíble. Eso es. Vamos a recuperarnos estos 30 segundos. A descansar. ¿Qué les parece el entrenamiento? Yo sé que el boxeo es el deporte de los puños, pero ya se dieron cuenta lo importante que es tener piernas fuertes, un abdomen resistente, porque los golpes son con todo el cuerpo. Mucho más el upper, como Gervonta Davis, un campeón mundial invicto con mucha potencia, que en octubre del 2020 noqueó al mexicano Leo Santa Cruz con una izquierda tremenda. Ahora tú, busca tu mejor combinación y entra a codere.mx para que te la juegues con el boxeo o tu deporte favorito. ¡Vamos al final! Gracias, César. Vámonos con todos por este Finisher, nuestro cierre de clase, donde dejamos nuestro 100%, donde damos lo mejor para cerrar bien arriba la clase. ¿Listos? ¿Listas del otro lado? ¡Vámonos! Te cuento cómo trabajaremos. Durante 30 segundos comenzaremos con Mountain Climbers, que haremos 15 abajo, nos pondremos de pie y luego uppercuts en velocidad. ¿Vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es seguirnos, luego Raquel te dirá una combinación. Vamos con todos, llenos de energía, a sudad y a cerrar bien arriba. 3, 2, 1, Finisher, Mountain Climbers en velocidad. ¡Vámonos! Apretando el abdomen, los hombros alineados con las muñecas, el pecho alineado con las manos, va apretando el abdomen y se termina. En 3, en 2, en 1, nos ponemos de pie, uppercuts en velocidad, eso, que las manos vuelen haciendo cruces, la energía sale de los hombros, apretando el abdomen. ¡Vámonos! Se viene el cierre. En 3, en 2, en 1, respira volento. ¡Vámonos! Último minuto equipo, 4 uppers comenzando con la izquierda. Muy bien, bajo el piso, una push up, golpe recto, push up. Muy bien, arriba de nuevo, 4 uppers. Entonces, push up, golpe, push up. Muy bien, arriba, 4 golpes. Abajo, golpe, golpe, arriba, abajo. Puedes poner rodillas. Muy bien, último esfuerzo. ¡Vámonos! Se hacienda. Última combinación, 4 uppers, bajo el piso, una lagartija, golpe recto, una más y terminamos. ¡Vámonos! Muy bien hecho, chicos. Se acaba capítulo 3. Muy bien, gracias por entrenar con nosotros en la escuela de boxeo, podere.mx. Y nos vemos para el capítulo 4. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció la clase de uppers? Recuerden que es un golpe muy efectivo, pero necesitas estar en la corta distancia, en la guardia del oponente, porque si no, no es efectivo. Eso va a depender del alcance, es decir, del largo de brazos del adversario. Yo soy César Castro, esto fue la escuela de boxeo, podere.mx. Y recuerda que nos vemos la próxima. Pero no te olvides, tienes que descargar la app de Codere y registrarte para poner a prueba tus habilidades y conocimientos en tu deporte favorito. Recuerda que con Codere.mx puedes lograr lo que te propongas. Nos vemos la próxima. No, no, no. No, no. Gracias.